Música Un poquito, Manoel. Un poquito, hijo. Un poquito, Manoel. Vale, Manoel, vale. No te lo lleves más, hijo. No te lo lleves tanto, Manoel. Un poquito, Santi. No te lo lleves más. 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 Hola, Manoel. No te lo lleves más. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! Con los que tenemos en el cielo. ¡Fuértele arriba con él! ¡Todos los púrbos al diente! ¡A ver, caer! ¡Me lo voy a dar fuerte con él! ¡Vienta ahora que no tos a fuego! ¡Vamos! ¡Vamos un poquito, ayo! ¡Vamos! ¡Vamos un poquito, ayo! ¡Vamos un poquito, ayo! ¡Gracias! 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 ¡Venga a esta frente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!